Un joven fue encontrado sin vida en plena vía que conecta con San Pablo, al sur del departamento de Bolívar, generando consternación en la región. Según los indicios, todo apunta a que la víctima estaba realizando un recorrido desde Barranca Bermeja hacia el municipio de San Pablo. Posteriormente, las autoridades han confirmado la identidad de la víctima, como John Camilo Escudero, un residente de la Comuna 4 del distrito de Barranca Bermeja. El trágico hallazgo tuvo lugar en las primeras horas de la madrugada, en plena carretera del sur de Bolívar, generando un fuerte impacto en la comunidad. Las circunstancias de este lamentable hecho están siendo investigadas por las autoridades competentes, en busca de esclarecer lo que llevó a esta pérdida.